El mensaje divino Me tropecé con el tiempo, no lo había visto y por eso llegué tarde a mi cita con la muerte. Nací con las alas húmedas del parto, se secaron con el fluir temporal del tiempo y ahora vuelo libre con el aleteo seco de mis alas, siempre en silencio. El silencio es la oportuna idea que se cuela en mi mente, con ella me sumerjo en la frialdad del corazón ajeno, intento apaciguarla con amor, tocando con la yema de mis dedos la fina capa del aleteo de su centro, siempre en silencio. Soy Venus, la diosa del amor, mi regente, transformada en persona, no en hombre ni en mujer, solo en persona. Soy la recarnación de Quetzalcóatl, el dios del movimiento de esta era que sondea la bandera del amor a través de la danza planetaria de estos versos en conjunción con la que me armonizo en silencio. El silencio es el dios que no adoras, el silencio es el tiempo que ignoras, el silencio mata cuando dentro de tu cuerpo emerge una orquesta de emociones y tu ego impide que crezcan y echen flores que se abran para que el resto de seres huela tu polen y te amen tal como eres. Sé, sécate las alas y sé, sé risa, sé llanto, sé alegría, sé tristeza, sé el sol y la luna, sé la madre y la hija arropada en su cuna, sé libre, sécate las alas y sé siempre en silencio. ¡Bravo! ¡Bravo!